Música Vientos infensados Dejan su letargo Mensajes celebrados Destilan lo preciado Formas de acercarse Formas de acercarse así Tiempos demorados Deseando algún detalle Mientras en el aire hoy Flotan nuevas artes Formas de acercarse Formas de acercarse así Formas de acercarse Formas de acercarse así Música Ay que no quiere ver Y resistir Mientras el mundo vuelve Música Tiempos demorados Tiempos demorados Deseando algún detalle Mientras en el aire hoy Flotan nuevas artes Música Formas de acercarse Formas de acercarse así Música Formas de acercarse así Formas de acercarse así Formas de acercarse así Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.